¡Qué like! Hola, soy Julio. Hoy hoy nos vemos por internet. Estamos aquí con otro challenge. El Marshmallow Challenge. En inglés, el Holy Bunny. Que ellos dicen Holy Bunny cada vez que se mete un Marshmallow a nuestro la boca. Y es el que pueda meterse la mayor cantidad de Marshmallow en la boca. Y nosotros en verdad, en vez de decirle Holy Bunny, vamos a decir este... Otro Dino Alimbólogo. Que ya es difícil decir. Imagínate con Marshmallow en la boca. Y pues este... Todo el mundo va a ir cogiendo uno. Y... Y... Y a ver. Ah, este es Java. Este... O... Este... ¿Qué es? O David de Java. Y este... The X-Fan. O... No, no. Ok. Claro, yo lo primero. ¿Por qué? Porque este es el Marshmallow. A ver. No puedes morder. No puedes morder. Julio Ceno pertenece a otro Dino Alimbólogo. A ver. A ver que lo dije bien. Yo es que me cae. A ver. O Torino Alimbólogo. A ver. O Torino Alimbólogo. A ver. A ver. No, esa está va. O Torino Alimbólogo. A ver. No, 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 no. ¡Yeah, right! ¡Papé no dar incólogos! ¡Ata a ti no dar incólogos! ¡Me te pego, me te pego! ¡Ahí está! ¡Ata a ti no dar incólogos! ¡Otra a ti no dar incólogos! ¡Otra a ti no dar incólogos! ¡Pero me vas metiendo cosas! Me lo di a un momento, ¿eh? ¿Cuánto no ha metido? ¡Otra a ti no dar incólogos! ¡Otra a ti no dar incólogos! ¡Ah! ¡Eres genial! ¡Otra a ti no! ¡Eres genial! at suspension mmm 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 ¡Mmm! 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 ah 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 no soy como lo suave este es el capasito si te metes uno y a los papas si te metes uno ¿Uno más? Sí. Ya, ya ha reclamado. ¡Cabón! ¡Cabón, papá! ¡Cabón, papá! ¡Cabón, papá! ¡Cabón, papá! ¡Mario! ¡Cabón, papá! ¡Cabón, papá! ¿Mos tengo que ir a ir, ¿eh? Sí, cabón. De nuevo que está caído en el parche, me lo caldó, ¿eh? ¡Cabón! Lo sé, pero es que les ha gustado, ¿eh? ¡Ey! ¡Vaya bella! ¡Vaya bella!